La idea vino de lo que es la denominación de la visa del artista cuando entra a los Estados Unidos. La idea del proyecto era básicamente esa, traer esos ritmos que son ajenos al rock, fusionarlos y tratar de buscar algo nuevo, una propuesta nueva, un ingrediente nuevo en lo que es el rock latino. Partiendo de que cada uno de los integrantes vienen de diferentes países, es una mezcla más bien de culturas que se conjugan para crear este ritmo diferente. Pero uno es un concepto diferente dentro de lo que es el rock latino dentro del mercado de los Estados Unidos. Junior tiene un gran talento en la voz, la manera de transmitir lo que canta hacia el público es extraordinario. Junior es un cantante increíble. Es tremendo artista, el dominio escénico que tienes es increíble. Él prácticamente se sube a un escenario y lo hace suyo. Le transmite esa fuerza a la gente en lograr esa conexión y mantenerla, agarrar al público, mantenerlo ahí mientras estemos en la tarima. Ese es su trabajo y lo hace increíblemente bien. Daniel es un gran bajista y un gran músico y una excelente persona. Tiene una experiencia increíble trabajando muchísimo tiempo con grupos famosísimos en Argentina. Yo creo que es un ingrediente sumamente importante dentro de lo que es la base del grupo. Astor, un increíble músico, una excelente persona. ¿Qué podría decirle de Astor? Tremendo músico, tremendo sonidista y sobre todo tremendo ser humano, tremenda persona. De Astor tiene como esa facilidad de llegarle a la gente, de hablarle en el idioma que la gente entiende. Gustavo es simplemente, aparte de ser un excelente músico, es simplemente el hermano que yo nunca tuve y que Dios me lo dio de esta manera. Gustavo es un relojito, así lo llamamos en la banda, porque es un relojito, no pierde el tiempo, es un excelente músico. Pues el tema de arrancarte de mí nace a través de una ruptura que tuve con una muchacha que todos nos hemos enamorado y todos hemos sentido este sentimiento a la vez. Todos hemos querido olvidar a esa persona y no hemos podido y la vemos y sentimos que nos vamos a enloquecer. Pues de eso habla este tema, habla de que otro día más que paso. Y más que todo habla de la obsesión que una persona cuando rompe o termina con la persona que uno ama, siente, ¿no? Que uno no puede dormir y uno la ve y se está enloqueciendo. Eso es lo que es arrancarte de mí. Maldita Conexión es una canción con unos coros muy pegajosos y con una letra que basándonos en lo que es el concepto que tiene parte de mí mismo, en lo que es el amor. Y es una canción con una melodía fuera de lo común. De Maldita Conexión me encanta la armonía que se logró en los coros. Toca el tema de la relación entre el hombre y la mujer. Y como a veces se hace un poquito complicado, pero uno siempre busca la manera. Realmente es una canción increíble, unos coros impresionantes. Y la próxima gran canción creo que para Happy One. Oración por el Mundo es más que una canción. Es más bien un mensaje positivo y que tratamos de que a través de ella podamos crear conciencia. El hombre lamentablemente por sus acciones ha llevado al mundo a una situación donde yo creo que hay que abrir los ojos y hay que darse cuenta. O sea, hay muchas cosas que hay que parar. Hay muchas cosas que hay que arreglar. Y Oración por el Mundo trata de traer a la conciencia de la gente todo eso. Y yo creo que es una canción que no se desactualiza, que al contrario, va ganando actualidad. Porque lamentablemente cada día más vemos todos esos problemas pasando. Y bueno, no hacemos nada. El futuro de P1 yo lo veo muy claro. Pero al final lo va a decidir la gente que nos está escuchando y que nos va a ver ahí afuera. Porque si ellos logran percibir lo que nosotros les queremos decir, creo que va a ser un éxito. Primero, creo en Dios. Segundo, creo en el proyecto que estamos haciendo. Y tercero, creo en el aporte que cada uno de nosotros le da con ese sentimiento, con ese corazón. Y partiendo desde los integrantes hasta llegando a los muchachos que están tras bastidores que no se ven, como David Almonte y sobre todo como Sergio Miguel Valle, que ha hecho un trabajo increíble. Creo que el futuro de nosotros, la suerte está echado y lo veremos muy pronto y bien de nuevo. Cierra los ojos y piensa en mí, no te das cuenta, soy tu destino, ven hacia mí. Maldita conexión, no existe un exterior, solo hay vida entre tú y yo. Maldita conexión, el fuego eterno amor, escrito está en tu corazón. Maldita conexión, no existe un exterior, solo hay vida entre tú y yo. Maldita conexión, el fuego eterno amor, escrito está en tu corazón.